Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pan de jamón venezolano. Hoy esta receta va dedicada a todo el mundo pero en especial va dedicada a todos los venezolanos ya que es un pan típico de Venezuela que forma parte de la gastronomía navideña del país y tengo que deciros que está buenísima, es una receta que me encanta. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara y lo deliciosa que está? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos preparando la masa, yo tengo aquí 500 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Vamos a añadir una cucharada de sal o sal a nuestro gusto y la sal la vamos a añadir a un ladito como estáis viendo en la imagen y ahora la vamos a tapar con la harina. ¿Por qué hacemos este paso? Porque la sal y la levadura de panadero no se llevan bien entonces para que no se junten la vamos a tapar y vamos a aprovechar en abrirnos un hueco en el centro para ahora añadir el resto de los ingredientes. Una vez lo tenemos a continuación vamos a añadir 2 cucharadas de azúcar, 100 mililitros de leche tibia, la misma cantidad en agua, 100 mililitros de agua tibia. Añadimos también un huevo y 25 gramos de mantequilla fundida. Y ahora ya por último vamos a añadir la levadura. Yo tengo aquí 25 gramos de levadura fresca de panadero que perfectamente la podéis cambiar por 12 gramos de levadura seca de panadero. Disolvemos bien la levadura que hayamos elegido y tan fácil como lo que estamos viendo. Es muy fácil, es una masa muy fácil y queda buenísima. Una vez ya lo tenemos todo bien disuelto ahora a continuación vamos a ir añadiendo poquito a poco la harina porque comenzamos a amasar. Vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta. Ahora sí, ya nos toca seguir amasando con las manos. Nada, voy a amasar un poquito hasta integrar toda la harina esta que tengo aquí en el bol y una vez ya he metido en la masa toda la harina continúa amasando en nuestra mesa de trabajo porque va a ser mucho más fácil y más cómodo. Yo estoy preparando esta masa a mano para que veáis que perfectamente si no tenemos máquina en casa perfectamente la podemos preparar a mano. Ahora que tenemos máquina en casa perfectamente la podéis utilizar y aprovecharos de ella porque en 5 minutos la tendréis lista. Si la estamos amasando a mano vamos a tardar un poquito más aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Una vez nuestra masa ya la tenemos bien amasada y lisita la vamos a dejar reposar. En un bol vamos a añadir nada, un chorrito de aceite. En mi caso es aceite de oliva. Voy a repartir ese aceite bien por todo el bol y lo que me he manchado en las manos nada, ese poquito aceite se lo voy a repasar también un poquito a la masa. La vamos a dejar reposar hasta que a temperatura ambiente hasta que nos duplique de volumen aproximadamente de 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa y una vez nos ha duplicado la masa sacamos del bol y casi la saco de la tabla como estáis viendo y ahora vamos a preparar dos panes con las cantidades que os he dado vale para dos panes. Cortamos la masa así un poquito a ojo yo lo estoy cortando a ojo ahora que queréis pesar la masa y dividirla para que tenga las dos porciones el mismo peso perfectamente lo podéis hacer. Ahora lo que vamos a hacer es bolear las masas como siempre para bolear la masa metemos hacia adentro vamos girando hasta formar una bola y lo mismo con esta vamos girando, metiendo, giramos, metemos, giramos y la bola se forma sola pues una vez ya la tenemos nos añadimos harina en nuestra mesa de trabajo porque ahora la vamos a estirar le vamos a dar forma rectangular coloco la parte bonita por abajo y comienzo a estirar esta por encima pero ahora la vamos a doblar para que nos quede aún más bonito porque luego os voy a enseñar un pequeño truquillo para que nos quede el pan perfecto mirad, ¿ves? una vez ya le he dado un poquito de forma ahora lo que cojo es así la doblo a la mitad y comienzo a darle esa forma rectangular que os comentaba vamos estirando y mirad el truquillo habéis visto que he doblado la masa por la mitad y he dejado la parte más bonita por la parte que se va a ver la parte que menos me gusta es la que he dejado en la que voy a meter el relleno ya estáis viendo que la parte abierta me la he dejado para mí y la parte cerrada ¿veis? es la que he dejado para el final para que luego cuando lo adornemos nos quede muchísimo mejor ahora vamos a comenzar rellenando nuestro pan con jamón cocido vamos a cubrir toda la base de la masa no llegando hasta el final como estáis viendo ahora la imagen ¿veis? ese cachito lo vamos a dejar para luego adornar nuestro pan vamos colocando el jamón así y también tener en cuenta que me dejo un cachito abajo para luego a continuación os lo explico el por qué para no liaros también vamos a colocar bacon tocineta nada como lo conozcáis vosotros aquí en donde yo vivo lo conocen por bacon vamos colocando igual que el jamón cocido y ahora viene la parte que yo os decía que me había dejado abajo en la masa que es para las aceitunas aceitunas rellenas de pimiento que es lo que ellos utilizan aceitunas rellenas de pimiento rojo y me he dejado ese trocito de masa ¿veis? porque así coloco la aceituna y no se me mueve ¿veis? si yo la coloco en la carne en el relleno pues es más difícil luego enrollarlo entonces la masa lo que nos va a hacer es como si fuera pues un pegamento hay una mano que nos ayuda para luego enrollar ahora una vez hemos puesto una fila de aceitunas ahora también vamos a poner uvas pasas una vez ya lo tenemos comenzamos a enrollar ¿veis? de esta forma lo que nos está ayudando la masa es a que la aceituna no se nos mueva y no tengamos ninguna complicación ahora cuando empecemos a enrollar nada vamos enrollando y no vamos a llegar al final porque tenemos que poner otra fila de aceitunas sujeta así un poquito con la mano me ayudo de nuevo con la masa ¿veis? que apoyo la aceituna en la masa y así nos va a ser mucho más fácil este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final de nuestro rollo una vez lo tenemos terminamos de enrollar y ahora cuando ya hemos llegado ahí al final que es la parte que yo os he comentado que he dejado para luego decorar nuestro pan ¿qué vamos a cortar? tiras tiras aproximadamente dándole un ancho de centímetro y medio o por ahí mira para que no os perdáis yo le doy aproximadamente el ancho de un dedo ¿veis? pues así vamos a ir cortando tiras hasta llegar al final y ahora también os voy a dar otro pequeñito truco para que os sea más fácil aquí tengo un huevo batido y vamos a pintar las tiras también por este lado ¿por qué vamos a pintar las tiras por este lado? pues para que cuando luego llevemos este pan al horno no se nos despegue no se nos abra las tiras y queden perfectamente colocadas para que luego os quede un pan bien bonito ahora tan fácil como ir colocando la tira así cogemos la tira y la pasamos así un poquito por debajo de nuestro pan ¿veis? y así el huevo pues en este momento va a ser nuestro pegamento a la hora de decorar ¿veis? vamos pasando la tira por debajo de nuestro pan y si queréis os podéis ayudar con la otra mano a levantar un poquito el rollito así y vamos pegando pues este mismo paso lo vamos a hacer con todas las tiras vamos cogiendo la tira vamos pegando cogemos la tira la pasamos hacia abajo levantamos un poquito si hiciera falta y este mismo paso lo hacemos hasta el final una vez ya lo tenemos hacemos así un poquito de presión para que quede bien pegada la parte de abajo y tenemos nuestro primer pan pues el siguiente va a ser lo mismo vamos a estirar nuestra masa vamos a colocar una base de jamón cocido otro otra base de bacon las aceitunas las pasas de nuevo otra vez aceitunas otra vez las tiras y aquí tenemos otro pan ahora a continuación lo que voy a hacer es dejarles reposar nada de 10 a 15 minutos no le hace falta mucho tiempo una vez han reposado los vamos a pintar con el huevo que habíamos batido al principio con el que hemos utilizado para las tiras que nos sirva de pegamento pintamos bien por todos los lados y una vez ya lo tenemos bien pintado ahora sí nos lo llevamos al horno horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo mirad el nuestro en total ha estado 35 minutos y aquí ya le tenemos mirad qué maravilla ese morenito que está en la parte de abajo es que ha chorreado el huevo y ha cogido un poquito más de color pero no se ha quemado ni nada mirad cogemos un trocito para que veáis cómo queda el corte por dentro y no veáis ahora esta receta también está incluida también está incluida también está incluida en mi mesa de navidad también está incluida en mi mesa de navidad porque está buenísima mirad cuando yo toco nada ligeramente un poquito vais a notar lo esponjoso que está y el líquido y jugo que suelta es impresionante una receta que como al principio he dicho va dedicada para todo el mundo pero en especial a todos los venezolanos porque tenéis una receta buenísima ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias gracias